puede que van a ver en este vídeo de nosotros puede que los apoyen en este canal que vamos a abrir nosotros vamos a estar agradecidos con la gente va porque va a ser un apoyo para nosotros va porque queremos abrir el primer canal y espero que se suscriban al canal este solo eso como es eso que la serie para hacer problemas para ir a llorarte para hacerte un montón de desmadre a vos si es buena pero cuando es para algo bueno de ella que más que todo que les va a beneficiar a los dos se queda calladitas qué puede decir vos hablan y en comentarios pero yo les yo quisiera que toda la gente que me siguen en youtube porque yo abrí mi primer canal va porque yo nunca he tenido un canal yo quiero que toda la gente que me siga al canal ahí vamos a poner la portada pues como se va a llamar el canal entonces ahorita en este vídeo no vas a dejar vos el nombre del canal pues la verdad no sé a qué va a decir el titi pero yo más seguro estoy que el canal se va a llamar titi y familia titi y familia se va a llamar el canal yo quiero pongamos a hacer vídeos así pues en familia en familia así compartiendo con mis papás con mis abuelos con mis familiares todo pues ajá y amigos también por ejemplo te voy a poner un ejemplo si un día de estos pues te digo yo titi este llevamos un par de vídeos aquí en la casa este vamos a hacer una carne asada venite para acá ahí llegamos pues nos poníamos acá me llega me llega fíjate porque mira pues te voy a decir esto yo invité a la nora y a mi mamá acá a una carne asada vos compré carne no compré mucho compré tres libras porque si te puedes dar cuenta vos de acá estamos aquí como a unos tres cuatro minutos y pum ya estoy sentado en una carnicería aquí en la nueva está cerquita mucha una y otra vez de que este les estuve va a llamar y llamar y no quisieron venir a quien a mi mamá a tu mamá me comentó y la y la no y la no y la no tuvo un atraso tal vez todavía no tuvo tiempo algo así porque a veces uno no tiene tiempo también pues hoy no tiene tiempo la hora de seguir no tienes tiempo porque solo en el teléfono te la pasada haciendo tiktok no el consejo es de que miren porque yo voy a decir una cosa mucha no de que bueno sea tóxico o sea la cosa va pero yo yo pienso yo soy una de las personas de que yo agarro teléfono solo cuando voy a grabar un vídeo o cuando voy a hacer una portada o cuando voy a hacer un en vivo o de tiktok o sea de youtube es que yo agarro teléfono mientras yo el teléfono los tengo si ven a veces me llaman o los cargo en la bolsa a veces los cargo en la bolsa me llaman los saco ping contesto la llamada y ahí no más no soy fanático como hay unas personas de que pucha que si vayan a fútbol que si vayan a fútbol cambio yo mi teléfono lo mantengo en la bolsa a veces me lo llevo pongamos al cien por ciento va al trabajo va y a veces solo miro la hora y que horas son y me voy para la casa así de apintón ajá y cuando llego la hora se termina mi carga de mi teléfono se termina la de ella pone a cargar el teléfono de ella y se meten al tuyo jugaron ala buenos días público bello aquí estamos con el primer vídeo esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad quise compartirles un pequeño clip de aproximadamente cuatro minutos en donde ustedes pudieron escuchar la petición de titi y de araceli pues ellos para las personas que no están informadas pues tomaron la decisión de aperturar su primer canal y obviamente pues acudieron a el marvin para que los ayudara no solamente con la apertura de la página sino a su vez también para la promoción del canal en lo personal ustedes ya se han dado cuenta que me gusta pues promocionar los canales que decidan aperturar en dicho lugar por tanto pues en esta ocasión no será la excepción yo estoy consciente que el sol sale para todos y si mi página la puedo utilizar para apoyar a mi prójimo con mucho gusto lo haré y pues este es el fin de este vídeo promocionar el canal de esta pareja los felicito los felicito por la decisión tomada como pareja les deseo todo lo mejor el consejo primordial que si les puedo brindar a ambos es que no se atengan demasiado está bien que las personas pues les regalen las vistas que ellos esperan tener pero para alcanzar la meta deseada ellos tienen que por lo menos mantener activo el canal 24-7 a que me refiero con eso pues que ellos por lo menos suban de dos a tres vídeos diarios para que el canal alcance la meta lo más pronto posible y ellos también puedan lograr ese objetivo que como pareja tienen desde el momento que aperturaron el canal también otro consejo primordial que ellos no vayan a permitir que sea otra persona quien registre el canal con un dpi externo al de ellos que es mejor que uno de los dos registre su nombre y su dirección como también que sean ellos los que registren su número de identificación porque así no habrán problemas es verdad el fin de aperturar un canal es generar un poco de ingreso que favorezca la economía del hogar pero vale más esperar un poquito y que todo salga bien y no tener problemas a un futuro que apresurarlo todo y luego andar en problemas en conflictos con quien en su momento tal vez nos hizo el favor es solamente un consejo obviamente ellos como pareja sabrán tomar la mejor decisión mi gratitud enorme para Marvin porque a pesar de todo pues no fue egoísta con su hermano eso habla bien de él y Araceli para mi forma de pensar tiene que echarle más ganas para que el contenido salga bonito y a su vez que como pareja no vayan a subir contenido conflictivo porque al inicio es mucho más difícil que eso pase de desapercibido para la aplicación es solamente mi punto de vista espero no haber ofendido a nadie nos vemos en la próxima hasta la próxima en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima